... Mi nombre es Amanda Rivera, hago parte de un proceso de recuperación integral de las quebradas de Usaquén. Estamos realizando un convenio con la Secretaría Distrital de Ambiente, la Alcaldía Local de Usaquén y Conservación Internacional. Nosotros en este momento estamos realizando y finalizando con una toma cultural que quiere vincular a la comunidad de San Isidro Bajo en la recuperación integral de la quebrada de Morací y de la quebrada de Puente Piedra. Bueno, mi nombre es Nicolás Arias y pertenezco a la Casa Tallera de Niños y Movenos de las Númeras, ubicada en el barrio de San Isidro, en el territorio de Noruega. Y también como Casa Tallera hacemos parte de la Mesa Ambiental de las Moyas. Hoy estamos en una jornada de envejecimiento de nuestra quebrada por así, que es una fuente hídrica que nace en la parte más alta de esta montaña y atraviesa la localidad Chapintero hasta la localidad de San Isidro. Nuestra intención con esta actividad es visibilizar para que la gente del común, son seguros y sepan que hay una quebrada. Por eso estamos pintando la quebrada, haciendo pececitos, estamos tratando de poner un poquito más de belleza hasta la montaña. Hemos realizado acciones como jornada de arborización en las quebradas, en donde, pues como les decía, el componente social es indispensable. Nosotros, desafortunadamente, fundamos y habitamos el territorio alrededor, no alrededor del agua, sino que nos postramos y empezamos a habitarlo, justo cerca, muy cerca de la ronda, invadiendo muchas veces, pues, la ronda de las quebradas. La idea de una recuperación integral es tener una conectividad, volver a tener la conectividad ecológica entre cerros orientales, quebradas, humedales y, finalmente, que desembocan en el río Bogotá.